Un juez federal libró orden de aprehensión contra Gilda Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Gilda tramitó un amparo, mismo que fue admitido por el juez octavo de distrito en la materia, quien no concedió ninguna suspensión debido a que la hermana de Lozoya no la solicitó, por lo que la Fiscalía General de la República no está impedida para ejecutar la orden de captura. Señaló a Gilda como copartícipe del caso Agronitrogenados al detectar que de junio a noviembre de 2012, la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, transfirió 3 millones de dólares a una cuenta de Tochos Holdings, de la cual Gilda es beneficiaria. Dicho dinero fue utilizado para la compra de una casa en Lomas de Besares, en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual es propiedad de Emilio Lozoya. La transferencia supuestamente fue el pago de un soborno para que cuando Lozoya llegara a la dirección de Pemex, gestionara la autorización de la compraventa irregular de la planta chatarra de agronitrogenados. Emilio Lozoya Austin está vinculado a proceso por lavado de dinero, el cual lleva en prisión domiciliaria, mientras que Alonso Ancira está en proceso de extradición desde España, a espera de que el Consejo Nacional define si lo entregan o no a México.